No sabes como me duele Saber que de mí tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas Cómo duele ver que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila Por dentro me sangre el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas Te esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver Que cuando pase el tiempo Las personas cambian Tú te ves muy diferente Tú cambias brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no pueda mirarte Pues no quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele Pero verte no ha sido fácil Pero verte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Música 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 No sabes, no te imaginas Esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver Que cuando pase el tiempo Que cuando pase el tiempo Las personas cambian Tú te ves muy diferente Tú cambias brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame, ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no pueda mirarte Pues no quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele Me duele Pero verte no ha sido fácil Pero verte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Música